Historias de desigualdades y patriarcado es el nombre de la charla que realizó Dora Barrancos, investigadora del CONICET en la Biblioteca Popular de Paraná. Nuestra universidad participó de la organización de la actividad que fue además transmitida en vivo por Canal 20. ¿Qué es la universidad? Queremos profundizar y fundamentalmente que existe voluntad política de afectar los recursos, los tiempos y lo que sea necesario para que se escuche la voz de la universidad en esta temática. En estos tiempos de muchísima efervescencia de los movimientos de mujeres, existe también como un ámbito propicio para seguir avanzando con determinados temas y también para interpelarnos como sociedad de cuál es el rol que tenemos nosotros como ciudadanos y ciudadanas, pero fundamentalmente cómo podemos contribuir en esta construcción colectiva para lograr que estas desigualdades no sean tales o vayan disminuyendo. En esa responsabilidad que tenemos desde el diseño de las políticas públicas, poder combatir la desigualdad con este tipo de experiencias que quizás parecen pequeñas, pero que no por eso son menos importantes y que nos ayudan a construir desde las políticas públicas una Entre Ríos más digna, una Entre Ríos más igualitaria, una Entre Ríos con más justicia social. Ninguna sociedad se ha privado de la opresión patriarcal. El patriarcado es este fenómeno de exclusión de las mujeres. En algunas sociedades, a lo largo de los tiempos, ha habido una mengua de la potencia masculina en orden al sujetamiento de las mujeres. En algunas épocas ha sido, ha disminuido, en otras épocas ha aumentado notablemente el atenazamiento de las mujeres. Tengo para mí que gran parte del nuevo reverbero de las feministas de los años 60 y 70, que además construyeron teoría, no había habido teoría feminista, ahora se construyó una gran trama, sobre todo de teoría antipatriarcal, de situación del patriarcado, de observación del patriarcado, de análisis del patriarcado, que fue notable. Se acuñó ese extraordinario lema, lo personal es político. Lo personal es político es tan entrañable que casi no tiene una autora. Si ustedes recorren quién fue la primera autora en los años 70, ustedes van a ver algo muy interesante. Las autorías posibles dicen, no, no, yo no fui. Atribuimos, no, yo no fui, eso yo lo saqué, y en fin. Y eso me parece una de, yo diría, de los fondeos de mayor sororidad que he visto en la teoría feminista. El no tener patrimonialidad sobre este lema que ha sido extraordinario. Lo personal es político. Lo que me pasa a mí en mi casa es político. El golpe que me dan es político. La manifiesta adversidad que paso en un lugar de trabajo es política. Es un asunto social. Es un asunto que debe y te interpela directamente a la sociedad y al Estado. Esta enorme ebullición de mujeres tiene muchísimo que ver con el movimiento Ni Una Menos, con la percepción de las violencias, todas, sobre las que cualquier mujer puede dar cuenta de haber experimentado y desde luego porque estamos en vísperas de un acontecimiento extraordinario, no pensado en una circunstancia asiaga, de retrocesos, enos aquí, en vísperas de la conquista de nuestra ley de aborto. Estamos justamente a favor de la dignidad de la vida, de la libertad, de la autonomía. Estamos finalmente queriendo, deseando y afirmando pasos para eliminar las fuentes patriarcales, que quiere decir darles mucho más felicidad también a los varones. Muchas gracias.